Bienvenidos mis queridísimos traders, vamos a comenzar sin más dilación la sesión de hoy, revisión general del mercado. Vamos a revisar todas las divisas importantes para ver cómo se encuentran debilidad, fortaleza, tendencias, qué oportunidades tenemos para esta semana. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador por supuesto con TIC1000. Hoy es lunes 24 de junio y vamos a comenzar a ver qué nos depara el mercado esta semana. ¿Estáis listos? ¡Vámonos a acompañarme! Primero de todo voy a compartir la publicación para que vayan entrando mis queridos traders. Ya lo tenemos listo y publicado, voy a leer el aviso legal y de riesgo como hacemos siempre porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es muy especulativo y de alto riesgo. Hacer trading es especulativo y sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos y otros que puede haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Un momentito, por favor, que estoy compartiendo la pantalla, darme 30 segundos, todo en negro. Bienvenidos amigos. Un momentito, por favor. ¿Dónde está esto que se me ha ido? Aquí. Queridísimos traders. ¡Estamos listos! Desde comenzar voy a compartir, perdón, voy a saludar, ya he compartido, voy a saludar a mi queridísima familia trader. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas, dependiendo de dónde os encontréis. Hola Germán, Patricia, Ricardo, Juan José, Juan David, buenos días, hola Ricardo, Alberto, Natalie, good morning, feliz lunes a todos, muchas gracias compañera, te deseo lo mismo. A vos y al resto de compañeros, Franci, hola, buenas, Franci, Cárdenas, Pablo, Jorge, bien, estamos tranquilos, vamos a comenzar. Primero de todo, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Qué noticias tenemos? Vamos a ver, vamos a ver qué noticias tenemos aquí, un momentito. No hay mucha cosa esta semana, hay confianza del consumidor, mañana a las 4 del dólar, a las 4 de la tarde, siempre hora española. Veo que alguien está dibujando también con mis gráficos. Un momento, ya está. Tenemos reuniones del G20, el viernes, ¿vale? Que esto es importante, puede haber algo de, de, puede haber un poquito de tema con el tema de China y Trump, el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, sí. El viernes, puede haber un poquito de, el viernes y el sábado, ¿vale? Que seguro que se hablará de los aranceles. Un poquito de la libra, el miércoles, de la inflación, también ventas del dólar, de bienes, excluyendo el sector transporte y poco más. También tenemos, bueno, el producto interior, el producto interior bruto mensual de Canadá el viernes. No hay muchas noticias esta semana. Hola, Jorge. Julio, buenos días, traders. Zach, Eliadshar. Gracias, Hayfor. Muchas gracias. Hola, Camilo. Bienvenido. Vamos a comenzar con el dólar index. Voy a ir rapidito para que no se haga muy largo y, además, también así estáis perfectos para la apertura luego de Nueva York, que va a ser ahora dentro de un rato. Índice del dólar. Voy a ir marcando niveles y solo voy a ver cada moneda por separado, lo que son los futuros, ¿vale? ¿Qué niveles hay? Hola, Ángel. Good morning. Buenos días. Primero, voy a empezar. Voy a empezar con el dólar, con el índice del dólar. Es un índice que representa la debilidad o fortaleza del dólar contra el resto de monedas. Y, ¿qué estamos viendo? Que es incapaz de aguantar por encima del 97. 97. ¿Hay alguien, algún duende, por ahí jugando con mis plantillas? Si me la cambio otra vez, ya sabemos que hay alguien jugando porque puede haber otro analista. Justo a la vez, ¿vale? Que estamos los dos personas. Con esto puede ser, es normal. No importa. 97.90. Ya sabéis que aquí, esta zona, si el precio es incapaz de aguantar por encima, en realidad es debilidad, es venta. La tendencia es alcista en el dólar en general, en lo que es el dólar, su gráfico semanal. Pero, si vamos a diario, ya la cosa empieza a cambiar un poquito. En gráfico diario ya ha roto este soporte importante, el 96.54. Por lo tanto, yo voy a querer ventas 96.50. Siempre y cuando que el dólar se mantenga por debajo del 96.50, para mí tiene dos menos de debilidad el dólar porque ya la serie es bajista. Movimiento a la baja y rotura de soporte en diario. Hola, Oscar, buenos días. Camilo, buenas. ¿Todo bien? ¿Vale? Entonces, siempre y cuando que estemos por debajo del 96.50, debilidad el dólar en diario. Y siempre y cuando estemos por debajo del 97.90, también sigue manteniendo uno de debilidad. Es decir, si supera el 97 al alza, otra vez estaría un poquito más fuerte el dólar. Perdón, el 96.50. Que es este nivel que he marcado aquí, que ha roto ya la estructura, la baja, ¿de acuerdo? Si rompe y supera otra vez este nivel y luego supera el 97.90, a partir del 97.90, esta zona para mí sería ya solo otra vez compra del dólar. Tendencia alcista otra vez del dólar americano. De acuerdo, de momento favorecen algo de ventas. Parece que estamos en momento retroceso y puede ir a sacar, de la tendencia principal, y puede ir a sacar buenos cortos a estas zonas. ¿Vale? Hola Miguel, Rafa. Por lo tanto, le doy dos menos al dólar, siempre y cuando sigamos por debajo de esos niveles. 9.6.50, 9.7.90. Vamos al euro. Futuros del euro estarán muy similar, muy parecido al dólar, porque tiene una correlación muy alta, inversa, obviamente. Cuando sube el dólar, baja el euro, normalmente, suele ser lo que pasa. Entonces, están muy parecidos, aunque la tendencia en semanal todavía sigue siendo bajista, generalmente bajista, sobre todo hasta que no supere esta zona de aquí, del 1.16.40. Hasta que no supere esta zonita del 1.16.40, todavía seguimos globalmente bajista en semanal, ¿vale? En el gráfico semanal en el euro. Bueno, esto es una pequeña expectativa que puede suceder, o sea, es lo más lógico que podría hacer el euro aquí, ¿no? En el 1.16.40. Pero, si bajamos a diario, ahora cada vela es un día, ya antes era semanal, la serie ya ha cambiado. Por lo tanto, favorecen compras a corto plazo, igual que en el dólar index en diario, siempre y cuando que nos mantengamos, desde mi punto de vista, desde esta resistencia y soporte, del 1.13.55. Porque es el nivel que le costó romper aquí, con anterioridad, y al final acabó haciendo rotura al alza de este 1.13.55. Si seguimos por encima, lo más probable es que nos pueda llevar hasta los siguientes máximos. 15.35, 16.30, toda esta zona. El euro se está cogiendo ahora algo de carrerilla, algo de fuerza. Parece que yo sigo comprado desde el viernes, me parece, sí. Y sigo con mi compra desde el viernes, para que veáis que pongo mi dinero donde pongo mi análisis también, eso es importante. No tenéis que hacer lo mismo, el análisis es el análisis, pero en mi caso, el trade que cogí el viernes, lo cogimos en el directo además. Lo voy a dejar correr todavía más hasta el 14.20, por ahí, por esas zonas, lo voy a dejar aguantar. De momento vamos 90 pips arriba, 90 puntitos, y lo voy a dejar ahí, a ver hasta dónde nos lleva esta zona, por lo menos. ¿Por qué no? El análisis vale para esto, para tomar después ciertas ejecuciones, tener claro lo que quieres hacer, tomar decisiones, pero que sean en base a algo lógico, algo técnico, lógico y que tenga alguna sustancia, que no sea porque te da por ahí, porque te apetece, no. Tiene que tener alguna sustancia la decisión, el plan, ¿vale? 15.35, si lo rompe podría ponerse muy fuerte, hasta el 16.75, que ese ya sería un nivel bastante fuerte, bastante gordito, y ya no va a ser tan fácil de superar esta zona del 16.75. Pero, mientras sigamos por encima del 13.55€, yo estoy con dos máses, fuerza, y anoto mi plan y mis divisas para esta semana, me lo preparo, ¿de acuerdo? Buenos días Kiko, Linder, Franco, Rafa, Miguel, good morning. Fijaros qué fuerza tiene el euro en intradía, por ejemplo, y se está aplanando un poco más, y podría incluso llegar a caer, ¿no?, en lo que es la sesión de hoy, pero desde el viernes una subida bastante limpia, bastante interesante. Vamos a mirar la libra, que es el B6, British Pound Futures, futuros de la libra británica, del pound británico. Y vamos a ir a gráfico semanal. Lo veo mucho más débil, técnicamente, que el euro. La tendencia en semanal sigue siendo globalmente bajista. Voy a ir marcando algunos de los niveles importantes, ¿vale? Tirando algunos fibos importantes también. Y poco más, no hay mucho más que se pueda tampoco sacar aquí, en semanal. El tema del Brexit, ahora parece que se ha olvidado un poco, pero después de verano, acordaros de lo que os digo, en cuanto se termine verano, empezarán otra vez con el run run, con el miedo, con las noticias, etc. Bien, libra dólar, sigo, en realidad, tengo muchas más ganas de vender libra que de vender euro. Es decir, técnicamente se ve mucho más limpio, mucho mejor para venta de libra que de euro. La serie en diario, la tendencia, ha cambiado, técnicamente, pero yo la verdad es que no me lo creo, aunque tampoco debéis de dejaros de llevar por eso. Hay que ser técnicos. Yo creo que es una pequeña parada para continuar. Como digo, es una creencia. 26,66. Mientras sigamos por encima de ese nivel, en principio solo se podría hacer compra. Yo le voy a dar una de neutral a la libra, ni más ni menos. Le voy a dar una neutralidad, porque no veo que la tendencia esté... Sí, hay algún movimiento al alza, pero luego fijaros en pound dólar, por ejemplo, que rápido lo revierten esos movimientos muchas veces, ¿no? Tienen esas caídas muy fuertes. Sube, pero luego se dan muy buenas caídas muy fuertes por esa incertidumbre, por esa debilidad de la libra. Entonces, aunque la serie ha cambiado en el 27,66, en el futuro de la libra, el B6, perdón, nadie se confunda, ¿vale? Estamos operando, analizando el B6. Como ha cambiado ya la serie, se supone que solo compras, pero lo más importante en realidad es esta zona, la zona del 1,29. Ahí vamos a ver realmente si cambia tendencia o no cambia tendencia. En el 1,29. Mientras estemos por encima del 27,66, voy a tener mucho cuidado, mucha precaución. ¿Mi idea aquí en realidad cuál es? Os digo cuál es un poco la idea de estos cambios de tendencia que no tienen pinta de que van a continuar. O sí, cuando rompa aquí arriba el 27,66 y empiece a caer de nuevo por debajo de esa zona, aquí en este lugar, digamos que podría uno posicionarse a favor de la tendencia bajista a un precio muy bueno si vuelve a perder este soporte que le costó ganar. Esa resistencia que tanto le costó ganar, si cae ahora por debajo, puede ser una venta. Igual, 28,70, 29, esta zona de aquí, voy a estar atento. Si llega el precio hasta ahí y cae, lo mismo, oportunidad de continuación. Si llega hasta ahí el precio y lo rompe, entonces ya sí que es tendencia alcista confirmada. Mucho más confirmada. Hola, Franco, Kevin, Jerickson, Good Morning. ¿Está clara la libra entonces? ¿Os ha quedado más o menos claro? Siempre y cuando estemos por encima del 27,66 hay un poquito de fortaleza. Pero la zona clave es el 1,29. Vamos a ir al yen, a los futuros del yen, al J6, Japanese yen futures. Vale, gráfico semanal. Uy, qué rico, el yen está muy limpio, muy rico. Está empezando a los mínimos a ser cada vez comprados antes. Aquí va a haber una zona clave que va a ser el máximo anterior, más anterior, más limpio que no ha roto. Que lo vamos a sacar ahora. O sea que el yen está cargando, parece que se está cargando las pilas para realizar su rotura finalmente de esta zona. Y alejarse por fin de toda esta zona que llevamos mucho tiempo en esta zona. Bien. En semanal todavía la tendencia no es clara. Es decir, hay un triángulo. ¿Vale? Todavía no está muy clara esa tendencia. Pero parece que ya ha roto el triángulo. Técnicamente parece que está por encima del triángulo. Sí, señor. Entonces, bueno, pues esto, ¿veis el triángulo, no? Yo no me fío mucho de lo que son las líneas de tendencia. Pero ya lo ha roto aquí el alza. Ya tenemos esa rotura ahí. En semanal. Todavía la serie... Bueno, ojo, ¿eh? Ojito que el yen está limpio. Empieza a estar más limpio, empieza a coger fuerza. Esta semana... El cierre de la semana anterior no fue malo. El viernes tuvo un día de parada. En diario sí que está mucho más limpio. Haciendo ya una serie de máximos y mínimos ascendentes. Por lo tanto, quiero compras. Favorecen compras del yen. Siempre y cuando estemos por encima del 91,82. Le voy a dar dos meses de fuerza al yen. Dos meses de fuerza al yen. Tenemos el 0,9182. Y después otro nivel todavía más importante que es el 0,9457. Si consigue atravesar este máximo, este 0,9457, este máximo de aquí. Entonces sí que la tendencia podríamos decir que sí, que es fuertemente alcista. Se podría confirmar esa fuerza. Y le daríamos más fuerza todavía. Tres meses de calidad, de fortaleza. Fijaros que limpio como está alcista. Yo mantengo mi venta a dólar yen. Por supuesto. Mantengo mi venta a dólar yen. Ahora mismo 50 puntos. Voy a mantener esas ventas ahí. Venta a dólar yen compra euro dólar. No tengo mucho problema. En gráfico diario sigo vendido la rotula de los mínimos. Esto es dólar yen para que veáis que estoy siguiendo un poco también el análisis. O el análisis sigue mi trading. Me da lo mismo. Una de dos. O una u otra. Pero hay que seguir las tendencias. Chicos. Siempre os lo diré. Siempre os lo diré. Buenos breakouts. Claro que sí. Hola José, Mila, Daniel. Hay que seguir las tendencias. Y yo por lo tanto mantengo venta a dólar yen. Se ve bastante limpio. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. El yen dos meses. ¿De acuerdo? Seguimos. Tenemos el dólar euro, libra, yen. Vamos a mirar el canadiense. Vamos a ver el Canadian dollar. Que está como D6. Futuros del dólar canadiense. Cuando hablo del futuro del dólar. Solo del dólar canadiense del CAD. Solo hablo del CAD. No hablo del dólar CAD. Del euro CAD. No, no. Hablo del canadiense. Punto. Ya está. No hablo de ninguna otra moneda. ¿Cómo está el canadiense? Pues lo veo que ha encontrado un suelo interesante en el 0.75. Ha encontrado un suelito ahí interesante que cada vez lo han visto más atractivo los participantes. Por lo tanto, veo cómo lo están empezando a comprar un poquito antes cada vez. Bien. Y pone en riesgo esta tendencia bajista que llevaba este instrumento bastante tiempo con esta tendencia. Lo está poniendo un poquito en riesgo. No sé si se puede observar, si se puede ver esa serie de máximos. Estoy en semanal canadiense. Esa serie de máximos que atraviesa con firmeza. Bueno, en semanal parece que lo ha roto. Pero igualmente sigue faltando para mí los cambios de tendencia. Yo me guío más por soporte y resistencia, la verdad. Es verdad que los mínimos son ascendentes. Pero tiene o debe superar el 76.28. Desde mi punto de vista, para que ya confirme bien, 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 bien esa vuelta de... Ese cambio de tendencia, ¿vale? El dólar canadiense ha estado un tiempo bajista, lento, pero bajista. Una tendencia un poco lenta. Dejarme un segundo. Perdón, una tendencia bajista, aunque muy lenta. Pero parece que puede dar el cambio. 76.28. Atentos a esa zona. Yo al canadiense le voy a dar un más, pero muy ligerito, ¿eh? Muy, muy ligerito. Un casi neutral. Está un pelín más fuerte que la libra. Por lo tanto, le voy a dar un más solo al canadiense de fuerza. No tiene mucha fuerza. Y eso es siempre y cuando el precio se mantenga por encima del 75.48. Si ya rompe el 76.28. Perdonad que os pongo los niveles. 7, 5, 4, 8. Si rompe el 76.28 aquí al alza, todavía le daría mucha más fuerza y estaría mucho más fuerte todavía. Por lo menos dos máses. Y sería un nivel de cambio de tendencia. El 7, 6, 2, 8. Si cae el 75.48 a la baja, volvería a estar débil para mí el canadiense. Gracias, Oscar. Yo también te quiero. Hola, María. ¿Qué tal estás, compañera? Dice, hemos estado sin luz ni internet. Eso es... Hoy en día es como decir que vuelves a la cueva otra vez a las cavernas, ¿verdad? Cuando estamos sin luz ni internet nos sentimos como que estamos otra vez ahí. ¿Cómo ha cambiado, verdad la cosa? Cuando no hay luz eléctrica, volvemos otra vez a la cueva, a la prehistoria. No pasa nada, María. Espero que solo sea eso y se haya podido recuperar. No haya habido ningún problema grave y os habráis podido recuperar esa red eléctrica lo antes posible. Esas cosas también. Cuidado con los ordenadores. Si vivís en sitios que se va mucho la luz, os recomiendo que os compréis unas regletas de luz contra subidas de tensión, un ladrón de los enchufes, para que no sufra vuestro equipo informático. Yo en este caso tengo conectado aquí muchísimo dinero, porque con los monitores, más olor de los ordenadores y mucho dinero que está conectado a la red. Si hay algún problema, una subida de tensión, puedo perder parte del equipo. Entonces, os lo recomiendo si vivís en zonas que hay muchos cortes, ¿vale? Bien, esto es el dólar canadiense, chicos. Parece que esta semana, o la semana anterior, se han calentado las cosas para hacer daño al dólar. El dólar está un poquito bajo presión. Voy a hacer el australiano y el kiwi. Y terminaremos aquí, de momento, lo que es esta serie de revisión de mercado general. Vamos al gráfico semanal, del australiano. ¿Cuál, María? ¿Cuál estuviste buscando? Hay uno que hice la semana pasada, pero que no grabé el directo y lo quité. Se quedó... Si estás... Si hubieras estado delante, lo hubieras visto. Pero no se quedó en la biblioteca. Lo... Lo mandé destruir. No, son vídeos que se hacen en directo y no se quedan. Hay algunos que no se quedan guardados, ¿vale? Pero el 99% están guardados. El dólar australiano, llevamos un tiempecillo que yo quiero también verlo romper mínimos. Pero la pregunta un poco era el 0,70. No sé si os acordáis, el 0,7. Y estamos en un momento clave. ¿Cuál era? Ah, ese era ese mismo. Sí, María. Porque no se guardó. Pero, de todas formas, esta semana voy a hacer el cómo buscar tendencias para swing trading. No te preocupes, lo voy a hacer bien más tranquilo porque el otro día fue solo de media hora. Y eran tendencias, ideas que os di. Dólar knock. Venta. Ideas de posibles tendencias a la baja del dólar knock. Que ya está haciendo la continuación. No es muy difícil cuando tienes este tipo de precio, de acción del precio así. Que coge y te rompe un mínimo limpio. No tenemos este tipo de acción del precio, ¿vale? No hay que volverse loco. ¿Qué más vimos? El euro dólar para compra. Que ya lo vimos. El dólar yen corto. Y posible compra también del oro. Esto fue lo que vimos en ese vídeo. Pero poco más. Volviendo al australiano. Gráfico diario. Chicos. Tendencia bajista. Para mí favorecen ventas. Pero la zona más importante es el 0,70. Estoy en el futuro, como siempre, del australiano. El A6. Estoy buscando ventas del australiano. Posicionarme a favor de esta tendencia bajista. De esta debilidad. 0,70. 69,90. Todas estas zonas para mí son de venta. Le voy a dar dos menos al australiano. Siempre y cuando estemos por debajo del 0,70. Si ya rompe el 0,70, estaría un poquito más neutral. Y en último lugar el 0,71 o el 70,80 en esta zona. Si ya recuperas el 6,18 de este último impulso. Ya es un cambio de tendencia en diario. Por lo tanto voy a intentar ponerme a favor de esta tendencia aquí. ¿Con qué pares? Con los que estén fuertes. El euro, el yen. ¿Vale? Osi-yen. Euro-osi. Etcétera. Por lo tanto australiano favorecen ventas parece. No está María. Lo siento corazón. Lo dejé fuera. Tabo. ¿Cuál es la pregunta? Que veo que dudas. Entonces esto es el dólar australiano. Tiene un poquito de retroceso esta semana. Pero para mí es simplemente una oportunidad de adquirirlo a un precio. Venderlo a un precio más favorable. Kiwi dólar. Dólar neozelandés. Vamos a gráfico diario. Semanal primero. Gráfico semanal. Tiene debilidad pero no tanto. Tiene debilidad pero no tanto como el australiano. Eso se sigue manteniendo. Parece que la economía de Nueva Zelanda tiene un poquito más de fuerza y de seguridad que la economía australiana. Le voy a dar un menos igualmente al Kiwi. Yo no os explicaré por qué. Tenemos una tendencia bajista. Pero ya tenemos aquí un mínimo ascendente. No está tan débil como el otro. La tendencia es bajista pero tenemos un mínimo ascendente aquí que puede dar un poquito de información de que, oye, quizás puede atacar esta zona de aquí arriba el precio. Porque si el precio está haciendo dos mínimos ascendentes es un poquito de soporte, digamos, que tiene soporte. Pero en diario la tendencia sigue siendo bajista todavía. Siempre y cuando que estemos por debajo del 0,666. El número de la bestia. 6,6 periodo. 0,6660. Siempre que estemos por debajo de este triple 6, por aquí debajo. Esta zona del 66. 0,0 me da igual. Sigue un poquito bajista. Si rompe aquí ya le daría neutralidad. Si rompe esta zona. Si supera el 0,68. Entonces ya le daría bastante debilidad. Un momento, por favor. Perdonadme, chicos. Como decía, sigo. Le doy una menos al kiwi. Es decir, estoy un menos uno, ¿vale? Al NCD, al kiwi. Si atraviesa el 0,66 le daría una neutralidad un poquito. Si ya rompe este máximo de aquí arriba, el 0,69, sería cambio de tendencia al alza. Y le daría fortaleza al kiwi. Al neozelandés. Ni que decir tiene que si rompe el 0,65 a la baja le daría debilidad. Tendrían dos menos al neozelandés. Espero que lo entendáis. No me ha dado tiempo, Oscar. De momento estoy con las entradas de Forex. Con las tendencias de Forex. Kiwi. Uno menos de debilidad. Del 1 al 3 tiene un menos uno. Si rompe el 0,66 al alza, neutral. Si atraviesa el 6,18 ya estaría un poquito fuerte. Pero si ya rompe el 0,69, cambio de tendencia. Mucha fuerza ahí. Lo dudo. La verdad que llegue hasta ahí. Lo más probable es que esto continúe y rebote en algunas de estas zonas. Ahora bien, si supera el 0,65 a la baja, entonces sí que tendría mucha debilidad. ¿Vale? Atentos a esos niveles. Esto sería el neozelandés. Para terminar, estaba haciendo divisas. Oscar. El SP500, por supuesto, rotura falsa del máximo histórico. Sí, la vi. Estaba yo comprado, Oscar. No sé si te acuerdas. Rotura falsa. Lo que pasa es que no me place tampoco demasiado porque no termina de caer. Es decir, el precio sigue estando disponible para el que quiera venderlo. Entonces, si el trade fuera tan bueno normalmente, pues ya habría caído, ¿no? No lo sé, Oscar. La verdad es que puede volver a romper, volver a caer. No tengo ni idea de lo que va a pasar, la verdad. Amigo mío. Pero, estamos con este triángulo aquí. Este está muy claro. La serie, de momento, en diario sigue siendo alcista. Yo, la expectativa de rotura y caída a la baja no me parece mala idea. Pero, simplemente, que cuidadín con la ejecución. Querido amigo, nada más. Solo la ejecución. Hola, Sandra. Y el oro tres cuartas parte de lo mismo. Esta alcista está fuerte y favorece en compras. Cualquier retest de soporte sería una idea fantástica para adquirirlo. En mi punto de vista, ¿vale? Dólar, yen. Puedes usar cualquier reentrada, Robert. Cualquier reentrada que tú veas que es interesante. Retest del Fibo. Hayas tenido una esta mañana que ya te la ha dado. En el dólar, yen. Da igual. El caso es tener las cosas claras, ¿bien? La dirección, la tendencia, etc. Oscar, no tiene mala pinta para la caída, ¿eh? Te digo. Quizás puede incluso caer directamente desde aquí. Pero, ojo con esta zonita. Que puede buscar el precio, picar ahí, ticar y hacer daño. ¿Vale? Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Estoy preparando un montón de cosas. Entonces, hoy no va a haber psicología. Será mañana. Y poco más. Mañana habrá café y mercados a las 11. Y psicología a las 5. Por la tarde. Trading en la zona. Lectura de trading en la zona. Con Tito Charlie. No os lo perdáis. Ahora voy a cerrar esta sesión. Espero que os haya aportado calidad, conocimiento, valor. Para que podáis operar mejor, con más confianza, con más inteligencia. Y tener claras las tendencias de las divisas para esta semana. Debo de abandonaros, amigos y amigas, queridísimos traders. Espero que tengáis un fantástico lunes. A toda la gente que nos ve también en diferido. Un beso y un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Aquí, Tito Charlie. Y, por supuesto, TICMIL. Hasta mañana, chicos. ¡Buen trading! Chao, chao. Gracias por los likes. También os quiero.